Miguelo, el nuevo tema, ¿para qué me dan de eso? Cuéntame. Eso es un tema, ya tú sabes, para uno de esas cartas y ahora en Navidad. ¡Ay, qué bello! Buscándole chelito de Navidad. Claro, es que siempre está con el tiempo. Tu novia, Libby, cuéntame de esa muñeca. Ah, se la presenté, eso es, ya tú sabes, lo que más se ríe. Pero ya, tú sabes, estamos pasándola súper bien y volviendo a revivir esos momentos de cuando Diamond estaba así en esa edad. ¿Cómo te estás manejando, don Miguelo, con este tema de la ausencia de manager? Usted te ha criticado mucho de la inestabilidad, si querés, si pudiera decirse. ¿Qué pasa con eso? No, lo que pasa es que yo tengo una empresa en la cual si un empleado no funciona, se busca otro. Eso es simple, eso es manejo de todas las empresas. En este momento tú estás evaluando, mejor quedarte hasta que comience el 2017 solo, manejarte con tu carrera, porque vemos que estás organizado y lo vemos de manera muy puntual en tus redes sociales. Sí, lo que pasa... Con tus fiestas, con tu gira. Sí, nosotros siempre hemos estado trabajando con Montjuveres, de la oficina, o sea, que cualquier persona que quiera cualquier cosa puede llamar ahí también. Nosotros estamos conectados con Montjuveres. Yo tengo mi equipo de trabajo, tengo mis remanagors, tengo mis asistentes, tengo todas mis cosas. O sea, no tengo que... Está como, no, no me afecta, no me tumba una gira, no me tumba una actividad, ni un cumplimiento a un cliente. Lo que sí te ha tumbado, Miguel, es la salud. Cuéntanos cómo ha estado, Miguel. Se habla de que tú tienes problemas con el hígado, es lo que se está diciendo a manera general, y nosotros queremos saber, porque ya has cancelado alguno de compromiso, ¿cómo estás? En 12 años que yo tengo trabajando, la primera vez que yo cancelo por salud. Y fue porque me comí algo, en realidad, que me cayó mal. Y entonces pasé el día entero vomitando por eso, pero ya me hicieron el chequeo general, y estoy nuevo, como si fuera de 10 años. Gracias, gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Te quedas en Santo Domingo para diciembre, o te vas de gira? Voy a estar ahora en octubre, me voy a ir 6, hasta el 31 en Estados Unidos. Vuelvo ya en noviembre a retomar aquí, y a final de diciembre, ya la última semana, sí voy a estar en Estados Unidos. Una pregunta más, eran tres. Hace mucho vengo deseando ver a uno de los urbanos dominicanos qué talento hay de sobra en las nominaciones de Latin Grammy. ¿Qué está pasando? ¿Alguna respuesta breve? ¿Qué es lo que le ha faltado? Lo que le ha faltado es que tú sabes que aquí en este país, tú sabes, hay mucha gente que no sabe manejar un poquito los artistas, y entonces las cosas, las informaciones no llegan a donde tienen que llegar. El francés siempre va comiendo y no pone a su trabajo, entonces no puede estar de asistente. Claro, que es una tabla. Tranquilo, tranquilo. ¿Y de parte del fogón? Sí, de parte del fogón, el francés. ¿Para la falta de conocimiento para ustedes, para colocarse, para que evalúen las producciones, para el Latin Grammy? ¿Eso no lo tenían ustedes? No, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora en esta etapa que, por ejemplo, te voy a hablar en caso personal. Sí, en caso tuyo. En caso mío personal, yo me preparé, yo tengo un álbum, estoy, ya lo terminé, que ahora para el año que viene, no lo quiero presentar ahora, porque lo presento ahora, se me cae, ahora salen muchas presentaciones, muchos álbumes nuevos, muchos artistas, que venden millones de discos, o sea, millones de canciones, porque lo digo, no se venden, entonces ya para el año que viene, sí, vamos a tener ya eso en el aire, ya una producción, ya presentaciones en los premios y ese tipo de cosas. Esa vigencia. Gracias.